La secretaria general del PRI, Claudia Hernández, celebró el fallo emitido por el Tribunal Estatal Electoral en cuanto a que la coalición Compromiso por Puebla tiene que reponer dos candidaturas a favor de las mujeres. El fallo que ha dado el Tribunal Estatal Electoral al respecto de que debe reponer las dos candidaturas la coalición del PAN, PRD, PAN y Convergencia, pues se compone esto en un triunfo de la causa de las mujeres que esta determinación que ha tomado el Tribunal sin duda favorece a esta lucha que durante muchos años se ha tenido. Las acciones afirmativas que se traducen en las cuotas de género, pues está siendo respetada y eso garantiza, son medidas que garantizan tener la participación de las mujeres. Así es que estaremos pendientes de esta circunstancia. Fue una denuncia que presentó nuestro partido y nos parece que, como lo dijimos en la rueda de prensa pasada, no solo es un asunto de partidos o entre partidos, es un asunto de la causa de las mujeres que tiene su avance y nos da mucho gusto, celebramos la determinación que tomó el Tribunal. En un lapso de 24 horas después de la notificación tendrán que hacer los ajustes necesarios. Y bueno, pues esto, las mujeres del PRD, del PAN, del PANAL de Convergencia, pues deben estar también celebrando esto y que sean las mejores candidatas las que entren en esta fase de la propia campaña. Claudia Hernández hizo el comparativo con su partido, destacando que son 17 las candidaturas representadas por mujeres en la Alianza Puebla Avanza a Presidente Municipal, tan solo malas diputaciones. Son 17 candidaturas de mujeres a la Presidencia Municipal. Son 17 candidaturas de mujeres a la Presidencia Municipal. Estamos cumpliendo nosotros con nuestra participación de las mujeres. Por supuesto, hubiéramos querido que en nuestra propia coalición hubiera más mujeres, pero estamos en ley, o sea, estamos en cumplimiento de la norma. Entonces, no es un asunto de oportunismo, es un asunto de legalidad y es un asunto de que haya realmente un compromiso con las mujeres. De aquel lado sabemos que las cuatro fuerzas políticas que se coaligaron, además de su conflicto ideológico, pues tampoco respetaron la ley. Entonces, la ciudadanía tendrá su mejor opinión al respecto. Además, Claudia Hernández destacó que la labor del PRI fue el denunciar ante el tribunal la falta de equidad en la designación de candidaturas de la coalición Compromiso por Puebla. En cuenta de esta situación, que además era un asunto que ellos ya lo habían detectado en el propio registro de sus candidaturas. Entonces, cuando se presenta ya por parte de nuestro representante ante el Instituto Electoral, el licenciado José Alarcón, y después cuando lo hicimos participar aquí con ustedes en la rueda de prensa, bueno, pues creemos que ahí fue el procedimiento. Entonces, tuvieron tiempo para hacerlo muto propio, pero no lo hicieron así. Entonces, bueno, pues ahora que se aplique la ley. De ninguna manera, porque la ley es clara y cuando no hay voluntad política y se trata de que por encima de la ley se genere un caos o se quiera desestabilizar un proceso, pues ahí están sus actitudes. Y ya lo hemos visto a lo largo de estos días de campaña, desde el 2 de abril hasta ahora, que ya faltan veintitantos días para el día de la elección. Bueno, pues entonces ahí la ciudadanía verá sus actitudes. Pero es una conquista de la lucha de las mujeres, sin duda.